Es la chunga, ¿no? Sí. ¿Cómo volvís? Christoph Tanusi, el director polaco, católico, él ha sido consultor del Consejo de las Comunicaciones Sociales del Vaticano, hace cine y siempre un cine de profundidad. La película Éter cuenta la historia de un doctor, justo antes de la Primera Guerra Mundial, que se dedica a experimentar precisamente con el éter para manipular a las personas. Esto en la actualidad tiene que ver precisamente con la manipulación genética. Y lo que nos plantea el director y guionista es hasta qué punto el hombre puede manipular al hombre y cuándo el mal se desencadena en la medida en que queremos dominarlo todo. Y además, con un final sorprendente que no os desvelaré, pero incluso cuando descendemos al infierno del mal, resulta que la misericordia de Dios llega y nos ilumina. Espero que Éter os gustará, os asombrará, pero también os permitirá responder a preguntas como ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Puede la bondad vencer al mal? ¿Qué es el infierno? Encontraréis una respuesta en Éter de Cristo, Zanusi. ¡Tac! ¡Tac!